Es momento de presentarles a Favo, una plataforma que da oportunidad a que más emprendedores puedan salir adelante con su propia tuienda virtual. ¿Cómo funciona? Aquí se lo contamos. Gracias. Todos los días Roxana Farina organiza en casa los pedidos que sus clientes le solicitan a través de la aplicación Favo, una plataforma digital con la que trabaja desde hace un año y le permite generar ingresos mientras cuida a su pequeño hijo Matías. Nosotros tenemos un niño que tiene discapacidad, él tiene autismo, es un niño Asperger, entonces hay que pagar las terapias, el colegio y cubrir los gastos de la casa. En Favo encontramos ese medio de poder trabajar desde casa, poder salir al lado de nuestro hijo, ayudarle a que él pueda ir avanzando en su progreso y tener un negocio aquí. Durante la pandemia su esposo Alejandro perdió su trabajo como chef y la venta de los productos tejidos de Roxana no salían. Desde entonces ambos son un equipo. Cuando no reparten a pie lo hacen en su minivan promocionando sus productos en las calles aledañas. Incluso a su pequeño los acompaña en su bicicleta. Con empeño hicieron crecer su red de clientes. Bastantes vecinos, ¿no? Serán entre 20, 30, vienen desde arribita del cerrito, bajan, me tocan la puerta, por la misma zona, aquí pues venden productos más pequeños. Con nosotros van a poder encontrar presentaciones más grandes, van a poder ver que ahorran dinerito y pues que no necesita y quiere ahorrar, ¿no? Su pedido, vecino. Gracias, vecina. Ahí está todito. Ok, gracias. Ya, gracias. Favo tiene aproximadamente tres años y medio y ahorita apoya a 16 mil emprendedores en Perú. Es que estos emprendedores pueden abrir su propio supermercado sin invertir ni un sol y pueden empezar a esconderar ingresos relevantes para sus familias desde el primer día de sus negocios. Esto es lo que ocurrió con Graciela Salinas, quien perdió a sus padres y suegra a causa de la COVID. Incluso ella misma estuvo internada en UCI por esta enfermedad. Sin oportunidades de trabajo, deudas y sin ahorros, pudo resurgir con Favo. Empecé a buscar en Facebook, empecé a buscar por las redes y me salió Favo. Fue la primera opción que me salió y ya no busqué más. Dije, vamos a ver qué tal me va con esto. Como todo trabajo nuevo se empieza recién a conocer. Gracias a Dios he tenido la suerte de conseguir muy buenos clientes, gente que me quiere, gente que me apoya. Si bien su área de distribución empezó en el RIMAC, Graciela tiene casi 100 fieles clientes en distritos como Surco, La Perla y Villa El Salvador. El secreto, aprovechar las redes para difundir sus ofertas y hacer actividades especiales con regalos para ellos. Este emprendedor es el vecino conocido del barrio que ayuda a sus clientes, a sus vecinos, a generar esa confianza para hacer su primera compra online. Roxana y Graciela son la muestra que con la orientación constante y mucho, mucho esfuerzo se puede salir adelante y hacer crecer el negocio propio.